Ellie es una mujer de 26 años que ha vivido por y para su trabajo. Toda su ropa está pensada para la comida, y se ha olvidado de vestir para gustarse. Nuestro reto es ayudarle a que se sienta con el estilo que mejor le define. Mide 1,62 metros, pesa 78 kilos, usa una talla de camiseta L o XL y 44 de pantalón. Ellie quiere reubicarse en la ropa, que tiene que ponerse en su día a día, un punto intermedio no tanto para el trabajo ni para salir de fiesta. Usa ropa sport o cómoda la misma que usa para trabajar para salir. Se maquillaje solo el fin de semana y se siente un poco dejada. Afirma que no tiene complejos, es atrevida y no le da vergüenza enseñar partes de su cuerpo, llevar falda o pantalón de cualquier color. Le gustaría disimular la barriguita, encontrar ropa que le favorezca, algo arreglada pero divertida sin renunciar a su estilo desenfadado. Empieza la transformación. Consejos de estilismo. Camiseta de corte campana, ajustada al pecho y suelta por abajo, con escote en pico que resalta el pecho y esconde barriguita. Pantalón vaquero oscuro y de corte recto. Cazadora de cuero corta para darle un aire juvenil al look. Sandalias con plataforma para estilizar y ganar altura sin renunciar a la comodidad. Peluquería corte, melena al hombro con flequillo largo ladeado, peinado. El peinado en liso alarga las facciones del rostro, ideal para una cara redonda. Maquillaje un look muy natural de día con sombra de ojos clara, línea del ojo marcada con col negro, máscara de pestañas y gloss rosa en los labios para endulzar su imagen. ¡Suscríbete al canal!